En la UTM tienes la oportunidad de crear tu éxito profesional. Ven e inscríbete, no lo pienses más. Obtén un título en alguna de las 11 carreras que te ofrecemos. ¿Qué esperas? Aparta tu lugar antes del 29 de junio. No pierdas la oportunidad. Desarrollate en el mejor entorno, en la mejor universidad. CUTM. Llámanos al 953-5320-214, extensión 111. Visítanos en www.utm.mx o síguenos en nuestras redes sociales. Universidad Tecnológica de la Mixteca. ¡Inscríbete!